¡Hijos! ¡Cállate a mi compadre, Chón! Chón, el que le voy a bajar al güey. ¡Cállate la boca, por favor! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Esta noche vengo más contento que un joto en la jueza torcido en la cárcel. ¡Cállate la boca, cállate la boca! ¡Aquí está un recado, mire, de la gente de Sinaloa! ¡Felicidades por tu show! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy esa voz la conozco! ¡La cara no, nunca los clavo de frente! ¡Ah, qué, 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 qué. ¡Los bomberos de Guasave! ¡Oye, ahora que dices Guasave, vieras visto el otro día! Venía una pareja de Guasave. Venían en un Volkswagen. ¡Ah, en un bocho! El vato se bajó a comprar cigarros y se le quedó la llave adentro. Hizo su alambre, lo enderezó, le hizo el gancho, lo metió por el vidrio y la vieja desde adentro le decía, alzopacate antitos la derecha, alzopacaba abajo. ¡Ay, qué, 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 cuánto dale! ¡No, no, no! Lo estaba guiando la ruta. ¡Jállese ya,坏á! Sí? ándenle por favor campo, pasada posada, ¿qué? Mariano ah, caray es agua y nalga, Mariano ay, cállate ay, cállate ay, cállate ay ándenle por favor, leal aquí oye, este vato si se sabe las anécdotas, mírame guacha, mira la mujer que tiene buen punto y que no tiene que coma tiene que vender a la chingada el punto para poder que coma ay, Dios mío viene de remate usted no te enojes, güey ¿de qué? ¿cuál? chiquitos que te peguen ah, cabrón así compraste el Ibai eso tú lo rellenaste ya, 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 ya por favor hombre, respete hay muchas damas la vieja son peores el otro día escuché dos viejas platicando le dijo una a la otra ¿cómo te fue con tu conquista de anoche? ay, hermanita dentro de lo que cabe muy bien Pero donde no cabe, qué dolor Se dejó ir la vieja Cállese la boca, hombre, qué bárbaro, chenchito Aquí tengo otro recado Vente tú Cállese, 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 hombre, ándale Chenchito Eres único Eres muñeco Ah, cabrón Sigue trabajando, le voy a dar una res y este hijo Oigan, oigan, oigan Qué ironía, no Tengo un chingo con los zapatos Y no los he estuizado los hijos de la chinga Enrique Iglesias, qué dice ahí Que quiere una de Enrique Iglesias ¿Cuál quiere? Quiere una experiencia religiosa Que se vaya a la guerra que los padres amaron Qué padre amaron, qué padre amaron, hombre ¡Ey! ¡Ey! ¿De Guasabi? Y algo de Navajoa no le cabe ¡Ya pasa, chinchito, hombre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los camioneros! Ahorita se la canta, compadre El gasero, ahorita que venga el yillo, te lo sacamos Digo, te lo cantamos ¡Ah, cállase la boca! ¡Ahí le va, compadre! ¡Una por una! ¡No, hijo de sus pinches, madre miera, Cristo! Ahorita, cuando llegué en la tarde Llegué a unas pinches pollerías De pollos asados a comer ¿Qué crees? Está un güey Quiero un pollo, dijo Que sea bachoco Si no es bachoco, no lo quiero En eso llegó un borrachito ahí Y yo cuando les trajeron el pollo Estaba bien pedo, lo muevo así Y el otro agarró el pollo Les metió el dedo en el fundido Y dijo, no es bachoco Yo quiero que sea bachoco Y lo tiró, yo lo pago Les trajeron otro Igual Les metió el dedo atrás Y dijo, no es bachoco Y el borrachito viéndolo Cinco, seis pollos Les trajeron, les metió el dedo en el fundido Los tiraban nueve bachoco El séptimo pollo Lo agarró y el borrachito viéndolo Les metió el dedo y dijo Este sí es bachoco Este me llevo El borrachito se le acercó Y le dijo, oiga Ando más perdido que la chingada Si me metió el dedo en el fundido No sabré quién soy ¡Qué marco! Sí Ah cabrón Oye, es mejor no hables Se te hace muy chistoso el bigote En el Quijote Mira, visto el patrón del Quijote Te voy a platicar lo que pasó Con el pinche Margolles allá Mira, el dueño del Quijote Me dijo, chanchito Mira, vamos a la casa Dijo Tengo una perra Se llama Paloma Y pega unos guaguis a toda madre Está loco, güey Le dije Sí, dijo Mira, vamos a la casa Verás Dije, yo sin que a sus males voy a ir Y ahí voy Llegamos allá Paloma, ven acá Ahí vienen los pinches perras Se paró ahí Sácate la chinchito, dijo Y realta que voy sacando Paloma Dale un guaguis a chanchito Y la pinche perra no hizo nada Paloma Que le des un guaguis a chanchito Chúpase la chanchito Mira, pinche perra Es la última vez que te digo Como culera Chanchito, hombre La tenía diestrada Cállese ya la boca, hombre Mire, siga de grosero A ver, aquí está otro recado Arriba, ¿quién? Ándale Saludo a la gente de California Ismael y su gente Ya llegó Israel Ya llegó Israel Y el vayate con él Arriba los sacales Y aquí está pa' que la jales Saludo a la boca Calamba, qué bárbaro, hombre Te acudiste, güey Yo conozco a este vato ¡Qué bordo! ¿Qué dijo? ¿Qué es usted, un burro? Pero de las cinturas pa' arriba Soy inteligente Agarra, güey Agarra todo lo que traigan Algunos tienen que traer el perico ¡Cállese la boca, hombre! Por un capricho tuyo Ah, el chiste de la Durango Azul Es que la otra vez Es que la otra vez que vine aquí a las pulgas Me gustó una vieja Y le dije Vieja, ven acá ¿Qué quieres? Digo, ey, 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 no seas tan altiva Le dije, tranquila Mira Como dijo el chinito, le dije ¿Cuántos mil tú, chiquichiqui? ¿Qué, qué dijo? Para que yo contigo Para que yo contigo Tienes que tener una Durango Azul Como la que está afuera Un billetón en el banco Y diez pulgadas de riata Ey, ey, ey Le dije, tranquila La Durango Azul que está afuera Es mía, culera Y el billetón no lo tengo en el banco No, aquí lo traigo Y no por un capricho tuyo Me voy a cortar tres pulgadas Ay, qué barba Chenchito es lo que voy a hacer Dejarlo a usted por grosero Y traer allí yo No saques al foto Aquí agarramos uno De los que están cerquita Mira hasta con arete Viene este Compare Dicen que Chencho está clavando Llegando a la rancada